Música Bueno, por favor, presentate. Nombre, apellido, ocupación. Mi nombre es Germacio Strudel. Tengo 18 años y vengo de Quilmes. Bien, perfiles, por favor. ¿Del otro? No. El otro, el otro. Ahí está, modelista, ven y pará del otro. Se me salió. No importa, no importa, no importa. Bueno, te cuento más o menos de qué se trata el tema. Sí. Esto, nosotros venimos a abrir el nuevo segmento de clima. Necesitamos encontrar al periodista que hable de este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo lo harías, por ejemplo? Contame. Yo voy a señalar allá. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, bien. Sí, sí, ahí. Vamos, a ver. Sí, ¿qué harías? Voy a decir el clima. Dale, hacelo, por favor. Allá, el clima. Levantá el bracito derecho. ¡Metente! No, está bien, está bien, está bien. Perdón. No, no hay problema, no hay problema. Corte. Bueno, ¿vamos de nuevo? Sí. Vamos, ponete los lentes porque no ves, ¿no? Si no. No. No, bueno, ponete, por favor. Bueno, perfecto. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una cosa. Solo ponete el antifaz. Tomá, sacate los anteojitos y ponete... Antiojito y antifaz, ¿no? Sí. Yo no lo veía porque era chiquito. Sí. A ver, imaginate que sos un superhéroe contando lo... No. ¡Uff! Contando las... El tiempo. A ver, ¿cómo harías? Un tiempo. Me tenté nuevo. Ah, ahora sí, ¿ves? Contame, como un superhéroe, contame las novedades del tiempo. ¡Allá ni va! ¡Va a llover! Eeeeh... ¿Y por acá? No. Me tenté. Corte. Bien. Ah, que se te vea la cara, flaco. Va, va, va. Sí, ahí está. Contame de vuelta. Evitemos el tema del superhéroe. Sí. En la legión norte de nuestro país... Listo. Ponete su... Ahí está. Sí. Bueno, a ver, contame. En la región noroeste... En la región noroeste... Está nublado. Sí. Vive una tía, o sea, que hace empanadas... En el sur, ¿cómo está el tema? En el sur hace frío y me hace acordar a Navidad. En el... En el... Corte. E... Tiene la región.